¡Vuelve a la gente! ¡Vuelve a la gente! ¡Vuelve a la gente! Me crea ansiedad. Ese momento en el que el profesor te pregunta algo, esperando de ti una respuesta coherente. Indique que te has entrado de la explicación. Siempre me ha parecido valiente la persona que levanta la mano en clase, siendo el centro de atención por un momento. Antes no era así. Antes era una chica más decidida, dando más en el origen de error y sin tener la presión de querer hacerlo todo bien. No sé muy bien cuándo ocurrió esto. Bueno, sí. Mis inseguridades comenzaron a raíz de comentarios de profesores hacia mí. Comentarios que me hacían dudar de mi valía de cara a los estudios. De lo que soy o no soy capaz. Creo que todos hemos pasado por esa situación. Mira hacia el cuaderno con la pregunta de pasar desapercibida a los ojos del profesor. No soy tímida. Simplemente tengo miedo a equivocarme. De ser el centro de atención. No sé lo que puedan pensar de mí. Porque todo el mundo tiene margen de error, ¿no? Eso quiero pensar. Pero la ansiedad del momento siempre puede conmigo. Ahora viene Luis que no tiene marido. Pero ya que no va a pasar nada que no te va a decir nada. Pero sí, que siempre estás conmigo. Bueno, pues ahora sí que hablamos con él. ¿Hecho qué? si no se puede vendría hasta el nariz de todo el santo dio lo mismo, que si no es pesado no se puede hacer con vosotros ahora voy a enterar sacarme con los cuadernos no quiero ir no sea nadie ¿quién se ha reído? ¿tú te has reído? ¿por qué le has reído? ¿qué tiene? ¿cachondero? pues voy a decir una cosa, los cachondes son la realidad porque el kioita a partir de ahora no mandó más su casa del tirón a dirección y no tiró hoy a sol a dos, ¿de acuerdo? vamos a empezar con la historia de Roma capítulo uno venga, ahí todo el mundo copiando la fundación de Roma Roma fue fundada en el año 753 antes de iglesia no lo puedo repetir ¿lo copias y no? fue fundada por Rómulo y Remo eran dos hermanos gemelos y nos amamandó una loba otro acontecimiento importantísimo fue el imperio de Octavio Augusto Marta, ¿eh? otra vez ¿ya empezamos? es que un tío no se puede, de verdad es que no es para hablar del principio de la clase es que de verdad es que tus compañeros están hartos de oírte es que eres insoportable ¿tú no te das cuenta de que así no vas a ir a ningún lado? cuando te haces ya las cosas tienes que echarle ya con los compañeros que es que eres una gran tute, ¿no? gente como tú yo no sé qué hace aquí en el instituto porque lo que tendré que estar tú es por ahí, qué sé yo limpiendo escaleras o algún tipo de cosas pero luego en el instituto no está clarísimo que no es para nada por lo menos para estar aquí, ¿no? así que a eso voy a dejar la charla ponte a trabajar y aprovecha un poquito el tiempo ya que eso le cuesta dinero al Estado y a tus padres que están aguantando que venga todos los días para no hacer nada así que o te pongo a trabajar ya y aprovecha el tiempocito o si no yo creo que lo mismo que pueda hacer es que te va a tu casa y que te la de ¿estamos o no estamos? venga, botella voy a dejar la charla llena a ver si te vuelvo a ir, ¿eh? Marta, después de otra vez que te he dicho ¿no vas a la vecina? profesor, no es necesario hablarle a su niño bueno, yo la verdad es que tampoco creo que sea hablando es que ahora mismo sois niño, vamos de manteca que por nada que os hagan os poneis como tonto, vamos ¿qué pasa? ¿quieres hablar? me parece fatal como ha notado a mi compañera se lo tienes que ver dicho en privado no que se lo ha dicho en público delante de todos sus compañeros ¿no? yo creo que no son maneras de hablarle sino una niña que solo viene a aprender profesor, no veo bien que le digas eso a Marta ¿qué decir Luis? esas no son maneras de hablarle a nadie imagínate que tú como que te ha dicho ¡guau! y además, ¿se ha pasado mucho? no, tío que siempre chocaba mucho y me pensé así ah, ¿se lo vamos a decir antes? que el choc es para que le diga algo porque esto es demasiado sí, pero ya que es mi padre y que me pensé así siempre conmigo sí, pero también también es mi lado porque se ha pasado demasiado sí, no se ha pasado siempre conmigo se va a trabajar hablando y hay una mente que estaba hablando y solo te reñe a ti parece que te tiene manía no, no, no es que se brinca conmigo sí, va a ser lo que te he hecho a la hora que te he hecho ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.